1 Tesalonicenses 3 Puestos para tribulación A puestos para tribulación 1 1 a 3 ¿Por qué Pablo envió a Timoteo con los tesalonicenses? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A. Enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el capítulo anterior Pablo explicó cuánto anhelaba poder estar con los tesalonicenses durante ese tiempo de prueba. 1 de Tesalonicenses 2 17-18 Sin embargo, como Pablo no podía estar personalmente con los tesalonicenses, hizo la segunda mejor cosa. Les envió a su confiable compañero y colaborador Timoteo. Y, acordamos quedarnos solos en Atenas, por el bien de los tesalonicenses. Pablo estuvo dispuesto a quedarse solo en Atenas. Si le costó algo enviar a Timoteo a los tesalonicenses, y pensó que valía la pena pagar el costo. 2. Nuestro hermano, servidor de Dios Servidor no es un título oficial y no conota a un ministro ordenado en el sentido moderno del término. La palabra más bien designa a uno que rinde servicio a otro de algún tipo. Habla del siervo en relación con su trabajo, destacando su actividad de servir. Heibert 3. Originalmente la palabra denotaba el servicio de un mesero, y de ahí llegó a significar un servicio humilde de cualquier tipo. Era usado con frecuencia por los primeros cristianos para referirse al servicio que habitualmente debían rendir, a Dios y al hombre. Cuando una palabra como, esclavo, la cual es usada frecuentemente por los cristianos, hace énfasis en una relación personal, esta palabra llama la atención al acto de servicio que es prestado. Morris B. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas confirmar y exhortar a los tesalonicenses. Ambas eran necesarias, pero confirmar es primero. La exhortación sólo puede venir realmente cuando ya hemos sido afirmados en la dirección correcta. De otra manera, sólo somos exhortados en el camino equivocado. Y. Cuando Pablo envió a Timoteo a Tesalónica fue tanto como para inspeccionar la iglesia como para ayudarla. Barclay C. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Una vez que los tesalonicenses fueran confirmados y exhortados, no serían inquietados por estas tribulaciones. El ministerio de Timoteo les ayudaría a soportar sus dificultades presentes. Y. La palabra griega antigua inquiete viene de la idea de un perro moviendo su cola. Halagado, como un perro halagado, al mover la cola. El diablo, al halagarlo a usted, con la promesa de más alivio si toma el camino contrario, logrará lo que con un perro sucio, contaminarlo con adulaciones. Trat. 2. Sin un buen entendimiento de la verdad referente al lugar del sufrimiento en la vida de un creyente, nos encontramos en un gran peligro de ser inquietados en nuestra fe. D. Estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que su tiempo de sufrimiento presente estaba bajo el control de Dios. Estas eran aflicciones para las que habían sido puestos. Como parte de la vida normal de un cristiano, los creyentes estamos puestos para aflicción. Y. Algunos creen que los cristianos no debería sufrir aflicciones y que Dios solo quiere enseñarnos a través de su palabra, y no a través de pruebas o tribulación. Es verdad que hay una gran cantidad de sufrimiento que podríamos evitar simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios quiere evitarnos ese sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento fue útil para enseñar a Jesús, Hebreos 2.15.8, y por lo tanto es útil para enseñarnos a nosotros. Dios sí le enseña al creyente perseverancia, obediencia, como consolar a otros, y un compañerismo más profundo con Jesús a través de las pruebas. 2. Algunos creen que el único tipo de aflicción que el cristiano debería experimentar es la persecución. La verdad es que hay dos palabras del griego antiguo utilizadas para traducir el concepto de sufrimiento, y ninguna de ellas es utilizada exclusivamente en referencia a la persecución. Tilipsis era usada para cosas como dolor físico, problemas emocionales, y sufrimiento bajo tentación. Pasco era usada para cosas como sufrimientos físicos sin relación con la persecución, sufrimiento bajo tentación, y dificultades en un sentido general. 3. Algunos creen que la aflicción significa que Dios está enojado con el creyente. La verdad es que la aflicción significa que Dios nos ama lo suficiente como para darnos lo mejor cuando tal vez, nosotros solo deseemos lo que es fácil. El símbolo del cristianismo es la cruz, no una cama de plumas. La aflicción solo es un parte de seguir a Jesús. Por lo tanto, Pablo reconoció que los cristianos están puestos para tribulación. 4. Inspeccionando todo el movimiento cristiano. Él vio sufrimiento por todas partes como resultado de la lealtad a la fe, y él no lo concebía solamente como algo que debía ser soportado. Él vio a Dios gobernando sobre todo, y supo que este camino de dolor fue concertación divina. Morgan 2. 4. La tribulación nunca debe sorprender al cristiano. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ah, estando con vosotros, os predecíamos. Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, solo unos pocos meses antes de escribir esta carta, él les advirtió que iban a pasar tribulaciones. A pesar de que solo estuvo con ellos unas pocas semanas, les enseñó sobre el lugar del sufrimiento en la vida cristiana. D. Que íbamos a pasar tribulaciones. En la parábola del sembrador que relató Jesús, Mateo 13. 1. 23. Él describió cómo algunos se alejan al venir la tribulación y la persecución por causa de la palabra Jesús dijo, que cuando viniera la tribulación, no si venía la tribulación. La fe del cristiano sería aprobada. Pablo sabía esto, y como buen pastor, le advirtió a los tesalonicenses. 3. 5. La urgencia de Pablo al enviar a Timoteo con los tesalonicenses. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ah, no pudiendo soportar más. Pablo apenas pudo soportar la idea de que la fe de los tesalonicenses pudiera derrumbarse en esta temporada de tribulación. Así que envió a Timoteo para ver que estuvieran bien y para ayudarles. Y. Las apagadas actividades misioneras de Pablo en Corinto antes del regreso de Silas y Timoteo. Hechos 18.5. Parecen indicar que Pablo estaba profundamente deprimido debido a la pesada carga del suspenso y la incertidumbre sobre el resultado de su misión en Tesalónica. Heibert. B. No sea que os hubiese tentado el tentador. Pablo reconoció que el tentador este es. Satanás quería sacar provecho de esta temporada de sufrimiento. Como en el caso de Job, Satanás quería tentar a los tesalonicenses a que desistieran de Dios. C. Y que nuestro trabajo resultase en vano, si la fe de los tesalonicenses flaqueaba, Pablo consideraría que su trabajo entre ellos había sido en vano. En la parábola del sembrador, Mateo 13, 1, 23, Jesús describió a la semilla que se secó bajo el calor de las pruebas. Si los tesalonicenses se secaban, del arduo trabajo de Pablo como sembrador entre ellos no hubiera nacido cosecha. Y Pablo hizo algo para prevenir a los tesalonicenses de caer bajo la aflicción. Les envió a Timoteo, porque los que están en aflicción necesitan de la ayuda de otras personas consagradas. D. El alentador informe de Timoteo. 1. 6. Las buenas noticias de Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ah, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Cuando Timoteo regresó de su visita a los tesalonicenses, trajo buenas noticias. Los tesalonicenses estaban bien en fe y amor, y Pablo les ayudó a que estuvieran aún mejor con esta carta que les escribió. Y. Calvin comenta sobre fe y amor. En estas dos palabras él declara de manera concisa la suma total de la piedad. Todos los que tienen como objetivo esta doble marca están más allá del peligro de errar por la totalidad de sus vías. 2. Morris comenta sobre buenas noticias. El verbo que emplea aquí es el que usualmente es traducido como predicar el evangelio. Ciertamente, este es el único lugar en todos los escritos de Pablo donde es usado en un sentido diferente a ese. 3. A todos los pastores se les recuerda con esto de la relación que debe existir entre ellos y la iglesia. Cuando las cosas van bien en la iglesia, deben considerarse contentos, incluso si en otros aspectos están rodeados de mucha congoja. Por otro lado, sin embargo, si ven que el edificio que han construido está cayendo, morirán en pena y dolor, incluso si en otros aspectos hay buen éxito y prosperidad. Calvin. B. Que siempre nos recordáis con cariño. Timoteo también trajo las buenas noticias de que los tesalonicenses no habían creído los maliciosos y falsos. Rumores que se decían acerca de Pablo. 2. 7 a 9. El efecto de las buenas noticias en Pablo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? 2. Ah, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados. Pablo escribió esta carta desde Corinto, y su llegada a esa ciudad estuvo marcada por la dificultad. Comentó sobre su llegada a Corinto, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 1 de Corintios 2.3. Sin embargo, desde que Timoteo regresó con buenas noticias, Pablo tuvo una energía renovada y frescura de vida, porque ahora vivimos. Que los tesalonicenses estuvieran bien hizo sentir a Pablo mucho mejor. Y, nunca un siervo de Dios siente tanto deleite como cuando ve que el Espíritu Santo está visitando a sus oyentes, haciéndolos conocer al Señor y confirmándolos en ese conocimiento celestial. Por otro lado, si Dios no bendice la palabra de sus siervos es como la muerte para ellos. Predicar y no tener ninguna bendición los hace pesados de corazón, se sacan las ruedas del carro, y se arrastran pesadamente, parecen no tener ningún poder ni libertad. Spurgeon. B. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? El agradecimiento y el gozo de Pablo se derramaba porque se habían mantenido firmes en el Señor. A algunos se les hacía fácil gozarse en la prosperidad material de la vida de otros, pero Pablo honestamente se gozó por la prosperidad espiritual de otros. 3. 10. Las oraciones de Pablo por los tesalonicenses. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. A. Orando de noche y de día con gran insistencia, Pablo escuchó buenas noticias de Timoteo, pero no fue suficiente. Él quería ver el rostro de la familia iglesia en Tesalónica. Pablo lo deseaba tanto como para orar de noche y de día para que Dios le diera la oportunidad de verlos. Y, con gran insistencia, hay varias formas de expresar la idea de abundancia, y este doble compuesto es probablemente el más enfático de todos. De, y completemos lo que falte a vuestra fe, en medio de todo este gozo, Pablo llama la atención al hecho de que aún les faltaba. Aunque el apóstol repetidamente los felicitó, uno de tesalonicenses 1-3, 1-7, 2-13, 2-19-20 y 3-6, también se preocupaba por completar lo que faltaba a su fe. Y, Pablo creía que su presencia personal sería de ayuda para los tesalonicenses. Aunque sus epístolas podían ser de provecho para ello, aún así su presencia personal haría más. Hay una bendición particular que llega de la predicación oral, más que de la lectura. Paul. C. La oración de Pablo por lo que les faltaba a los tesalonicenses. 1-11, Pablo ora para poder reunirse con los tesalonicenses pronto. Porque para completar lo que les faltaba, necesitaban la influencia apostólica. Más el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. A más el mismo Dios y Padre nuestro, esto muestra que Pablo inicia un pasaje de oración escrita. Le contó a los tesalonicenses lo que oraba por ellos. Y Heibert señala que técnicamente no es una oración. Se debe reconocer el hecho de que en la declaración real estos versos forman una oración dirigida directamente a Dios. Son más que una devota oración deseo. El solemne tono de esta ferviente oración deseo alcanza el lenguaje de oración y es una oración virual. 2-12, Nuestro Señor Jesucristo, dos personas vistas como una, CF Juan 10-30, poseen el poder de abrir camino a Tesalónica una vez más. Nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesús es el sujeto compuesto de un verbo singular, probablemente una indicación de la unidad de la Trinidad. Tomás, ve, dirija nuestro camino a vosotros. Pablo se sentía animado ante el estado actual de los tesalonicenses y por el fruto que tenía ahí el ministerio, de Timoteo. Sin embargo, aún oraba para que Dios dirigiera su camino a los tesalonicenses. Esto muestra que aunque Pablo valoraba el ministerio que otros les llevaban, él creía que ellos aún necesitaban la instrucción autoritaria y el aliento que sólo los apóstoles podían dar. Y, siendo esto verdad, nosotros también necesitamos estar bajo influencia apostólica. Pablo y los demás se han graduado en gloria, pero sus escritos permanecen. Dios ha preservado las enseñanzas de los apóstoles para nosotros en el Nuevo Testamento. 2. La Iglesia es fundada sobre los apóstoles, con Cristo mismo como la principal piedra del ángulo. Efesios 2.20 Los cimientos de la Nueva Jerusalén son los doce apóstoles. Apocalipsis 21.14 Había algo significativamente único sobre los apóstoles y profetas del primer siglo, y ese ministerio único está preservado en el Nuevo Testamento. 2.12 Para completar lo que falta, deben crecer y abundar en amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ah, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Esta no era una iglesia sin amor, pero aún tenían espacio para crecer en amor, porque el amor es una marca esencial de la fe del cristiano. Y, Jesús habló del lugar esencial que tiene el amor como una marca que identifica al cristiano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13.35 El apóstol Juan también hizo énfasis en este principio. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan 4.20 B. Abundar en amor unos para con otros. Pablo buscaba que los cristianos tesalonicenses mostraran amor unos para con otros. Este amor comienza en la familia de Dios, pero debe ir más allá. Jesús nos dijo que nuestro amor es pequeño y superficial si solo amamos a los que nos aman. Mateo 5.46-47 C. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo osadamente se puso a sí mismo como estándar de amor para ser imitado. Debemos llevar nuestras vidas cristianas de tal manera que pudiéramos decirle a los cristianos jóvenes, ama a otras personas así como yo lo hago. 3.13 Para compensar lo que hace falta, necesitaban afirmar sus corazones en santidad. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ah, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Pablo sabía que Dios quería que los tesalonicenses tuvieran corazones afirmados irreprensibles en santidad. La idea detrás de santidad es ser apartado del mundo para Dios. La persona genuinamente santa es separada lejos del dominio del pecado, del yo y del mundo, y es separada para Dios. Ve, vuestros corazones, irreprensibles en santidad, el corazón debe ser santificado primero. El diablo quiere que desarrollemos un exterior santo mientras descuidamos el interior, como tumbas blanqueadas, llenas de muerte. Mateo 23.27 Se irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se acordaba del regreso de Jesús, porque nada puede alentarnos a la santidad como recordar que Jesús podría venir hoy. Y La oración de Pablo por los tesalonicenses hizo énfasis en tres cosas que son muy importantes para todo cristiano. En la actualidad, primero, quería estar con ellos para que pudieran beneficiarse de su sabiduría y autoridad de apóstol. Quería que abundaran en amor. Quería que fueran afirmados en verdadera santidad de corazón. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl